Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, pa' querernos Y esto es... César Reyes Y la farra ¡Uepa! Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, pa' querernos Yo no me olvido de ti Y tú da un poco de mí Ay, dime quién se olvida Del amor de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me voy a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te vi Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me voy a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te vi Y llegué para quedarme en tu corazón César Reyes Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin poder decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego No te niego que siento miedo A enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Qué bueno que te veo de nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos, pa' querernos Aprende en silencio Aprende en silencio Aprende en silencio